Fecha 1, ya está designada, la fecha arranca el viernes 18 de agosto, es decir, dentro de 8 días. Arranca el campeonato con Deportivo Maldonado frente a Plaza Colonia a las 19 horas en escenario a confirmar. El sábado 19 de agosto, Peñarol es visitante ante Cerro en el Estadio Centenario a las 15.30 horas. Peñarol cambió la localía, Cerro en realidad cambió la localía, y va a jugar en el Estadio Centenario por un negocio que ha hecho con el equipo villero. River Plate y Cerro Largo también juegan el sábado 19 de agosto en el Parque Saroldi a las 10 de la mañana. 12.30 a Phoenix frente a Defensor Sporting en el Parque Capurro. A las 18 horas, Wander recibe en el Parque Viera a la luz. El domingo 20 de agosto, el día siguiente, Boston River a las 10 de la mañana recibe en el Parque Artigas a Racing Club de Montevideo. 12.30 en el Estadio Minchev de la Zaroff, Danubio recibe a Montevideo City Torque. Y cierra la jornada, cierra la fecha 1 en el Estadio Belvedere a las 15.30 horas. Liverpool que será local ante Nacional, el campeón del torneo intermedio recibe al último eliminado que tiene la Copa Libertadores. También está la fecha número 2, la etapa número 2. Peñarol le toca jugar el domingo 27 de agosto en el campeón del siglo, 15.30 horas frente a la luz. La segunda fecha ya está estipulada también. Montevideo City Torque recibe a Phoenix, Defensor ante Wander, Plaza recibe a River. Liverpool local ante Danubio, Cerro Largo ante Nacional, Racing ante Deportivo Maldonado y Boston River visita a Cerro en escenario a confirmar. Esas son las dos fechas que ya están designadas para el comienzo del torneo. La usura, señor José Emilio Fernández. Si quieren repasamos también la tabla de posiciones. ¿Cómo está la tabla de posiciones? La tabla anual tiene a Peñarol primero con 44 puntos, Nacional con 40, Defensor Sporting y Liverpool tienen 39. Defensor Recuperó en el escritorio 3 puntos que le habían descontado, por lo tanto ahora Liverpool está con 39 puntos. Esos son los clasificados hasta el momento a las fases de Copa Libertadores. Peñarol Nacional directo a la Copa Libertadores, a la fase de grupos. Defensor Sporting y Liverpool hasta el momento están clasificando a la Pre-Libertadores. Wander tiene 35, Cerro Largo 33, River 29 y Cerro 28. Esos son los equipos que están hasta el momento clasificados a Copa Sudamericana. Gran campaña de Cerro, gran Levante ha tenido. La tabla continúa con Danubio con 26 puntos. Racing y Deportivo Maldonado tienen 25, Torque 24, La Luz 22, Boston River y Phoenix 21 y cierra la tabla Plaza Colonia con 20 puntos. La tabla del descenso tiene a 3 en este momento que están descendiendo directamente. Plaza Colonia en el fondo de la tabla con 0.932, La Luz con 1 punto y City Torque con 1.016. Lo sigue Racing con 1.136. Bien, así ha quedado la tabla anual después de la finalización del torneo de intermedio donde, como todos saben, como todos recordarán de público conocimiento, Liverpool ha sido campeón de ese torneo tras vencer a Defensor Sporting 1 a 0. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!